Hola a todas las chicas y chicos que juegan Shadowgun Este video nada mas es para Dejarles este juego Que la verdad se me hizo muy entretenido Es de francotiradores Se puede jugar en modo multijugador Y modo campaña No soy muy fanático de los juegos Pero este esta entretenido Me gusta como para pasar el tiempo Aquí lo pueden ver El sonido se lo tuve que quitar Porque me daba problemas al grabar Pero esta muy bueno Tiene muy Tiene muy buenas misiones Este juego bueno al menos yo lo estoy jugando para Iphone no se si se pueda Para otros dispositivos que tengan Android nada mas es cuestión de De buscarlo se llama Killshot Y bueno aquí se los dejo ojalá y lo puedan Descargar esta muy entretenido Tal vez mañana ya sube una partida Que grabas algunos días cuando No estaba tan feo el El juego es decir a mi me da Mucho lag y como que No se si es por la actualización pero Incluso me ha sacado de la aplicación Completamente Es la partida que voy a subir La grabé con un amigo Se llama Jonathan No mas que su nombre esta muy raro Asi que no lo puedo pronunciar Y un amigo que tambien me invite Se llama O tenia el nick de SKC Entonces mañana voy a tratar de subir a esta partida Y eso seria todo Ojalá y les guste este juego que les estoy Poniendo aqui Esta muy entretenido como para pasar el rato Me despido Yo soy Sharingan Y si me ven en alguna partida en Shadowgun Pues saludenme con el pingar arriba Adios ¡Suscríbete al canal!